¡No! ¡Interveniente! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. El día de hoy, 23 de enero del 2015, un partido más de León Independiente. En esta ocasión recibiendo al equipo de Cabezas Rojas dentro de la jornada 20 en el grupo 9 de la tercera división de fútbol profesional. Ya estamos aquí listos esperando el silbatazo inicial del árbitro central. Y pues bueno, estamos ahí viendo los últimos preparativos ya para el comienzo de esta jornada 20. Aquí desde la unidad deportiva Juan José Torres Landa en el campo oficial ya está todo listo para iniciar. Aquí está León Independiente, pues bueno, tratando de darle una alegría a la afición que vaya que le ha quedado de ver. Por ahí en esta ocasión recibe a Cabezas Rojas un equipo importante. Así que pues bueno, habrá que remar contra Corriente y tratar de obtener el triunfo el día de hoy. Viene el equipo de Cabezas Rojas con mucha porra, mucha porra del equipo visitante. Así que pues bueno, habrá que también competir contra ese factor. Ya estamos aquí listos para el arranque de este partido, de esta jornada 20. Así que pues bueno, ya esperamos únicamente el silbatazo del árbitro central. Nada más la bandera, el número 1, viendo detalles finales con la porra, con la banca, perdón, del equipo de León Independiente. Así que estamos ya listos, vamos a esperar al silbatazo inicial. Esperando únicamente que den las 8 en punto de la noche para dar inicio y precisamente en este momento da el silbatazo inicial el árbitro central. Unos segunditos todavía, todavía más. Ahí están ya las 8 en punto. Vámonos, arrancamos esta jornada 20 del grupo 9 de la tercera división profesional. León Independiente jugando rápidamente y pues bueno, tirando balonazos inmediatamente. Buscando la portería rival, tratando de hacer daño, buscando inmediatamente la anotación que los ponga al frente en el marcador. Vemos aquí el despeje del arquero a la media cancha, bien anticipándose la defensa. Por ahí el árbitro marca una falta, me parece que bien marcada por ahí. El coyote dejó la pierna estirada, le dejó la plancha y aquí está la primer falta del partido. Un cobro, tiro libre directo desde la media cancha. Habrá que estar al pendiente, por ahí se le ha hecho mucho daño al equipo de León Independiente mediante el balón parado. Así que la defensa debe de estar bien atenta ahí con este tipo de cobros. Ya acomodan ahí la línea en los linderos del área grande, va a venir el cobro. Están cinco jugadores del equipo de Cabeza Roja, se suma uno más, seis esperando el remate. Ya viene el cobro un poco globadito, cuidado, venía ahí el remate. Bien la defensa en segunda instancia y también la defensa del equipo de León Independiente. Y viene el zapatazo buscando la banda derecha, se le fue, me parece que se va por una banda bien marcada por el árbitro asistente. Viene Cabeza Rojas nuevamente, que en estos primeros minutos pues ha tomado la pelota, ha tomado un poquito el control del partido. A escasos dos minutos de haber iniciado el partido, aún son muy pocos, pero ya empieza a manejar la pelota. Viene aquí León Independiente con este zapatazo largo, buscando ahí a Claudio que viene a tratar de impedir el despeje. No lo logra, pero bien la central atenta, puede venirse a apoyar con el arquero. Decide hacia un costado, regalando un saque de manos para el equipo de Cabeza Rojas. Viene ya el saque de manos aquí por banda derecha, el equipo de León Independiente tomando cada uno a su marca. Por ahí únicamente sobra uno, es Lalo el central que está sobrando. Ya recupera por ahí comprometiendo un poco la pelota, la pierde. Va a venir Cabeza Rojas con el centro, bien ahí anticipándose y ganando la pelota. Viene el zapatazo largo, buscando a los ofensivos de León Independiente. Pierden la pelota y nuevamente es balón para la defensa del equipo de León Independiente. La comprometen, viene ese taponazo y me parece que es para Cabeza Rojas. No, el árbitro decide. El árbitro asistente por ahí está más cerquita que nosotros y apreció que es para el equipo de León Independiente. Viene ya el cobro por banda izquierda, por ahí buscando el centro, tratando de abrir espacios. El equipo de Cabeza Rojas presionando y obligando al equipo de León Independiente a esto, a jugar hacia atrás y salir con el zapatazo largo, largo buscando brincar líneas. Pero bueno, los delanteros no han sabido controlar la pelota para poder hacer daño. Y en cambio, pues aquí está la Cabeza Rojas muy bien parado en la zona defensiva. Hasta que abren esta pelota ya por banda izquierda puede ser de peligro. Una mala recepción, levantó la pelota, la recupera, va a venir a encarar y solito se encierra. Por ahí parecía una falta, el árbitro deja correr, da la ley de la ventaja. Aunque el jugador de León Independiente se alejaba de la portería. Ya me parece que pudo haber marcado ahí una falta y con peligro de poder meter la pelota al centro buscando la anotación. Viene el equipo de León Independiente con el saque de manos. Cuidado por ahí, hay una falta. Parece un aventón bien marcado por el árbitro y viene la primera de peligro para el equipo de León Independiente. Cuando estamos llegando al minuto cuatro de la primera mitad ya están ahí cuatro jugadores únicamente esperando el remate. Se suma uno más y queda nada más dos jugadores en zona defensiva y uno más esperando el rebote. Va a venir el centro, ya se mueven ahí los seis jugadores del equipo de León Independiente que están esperando el remate. Viene el centro, se levanta y apenas arriba me parece que fue el jugador número nueve, Claudio, quien sacó el cabezazo ahí en el área chica y pues bueno, por poco se convertía ahí en el anotador del gol ahí bien levantándose en el área chica. Desafortunadamente para él salió muy arriba esa pelota y se fue la primera oportunidad de peligro para el equipo de León Independiente. Va a venir el despeje del equipo de Cabezas Rojas. Bien aquí en la media cancha y pues muy poca presión del equipo de León Independiente cediendo algunos espacios que provocan esto. El centro y viene el arquero ahí atento, aunque el centro ya iba muy muy descompuesto. Hubo oportunidad de dejarla salir por la línea de meta y va a venir el despeje por el equipo de León Independiente. Viene aquí el despeje y bien parada la defensa del equipo de Cabezas Rojas. Vemos ahí la línea de cuatro haciendo las coberturas y complicándole la vida al equipo de León Independiente que la única que ha podido convertir, pues bueno, fue a balón parado. Así que aquí viene el equipo de Cabezas Rojas. Vemos la manera en que empiezan a desdoblar buscando la portería rival. Y cuidado que puede venir por aquí. Desafortunadamente para él la pelota se fue muy larga y va a ser balón para el equipo de León Independiente por la banda derecha. Pide ahí el árbitro realizar el saque unos dos metros atrás. Así lo acata el jugador del equipo de León Independiente. Viene el saque de manos muy comprometido, aunque pues bueno, los dos jugadores de ambos equipos se equivocaron y sigue siendo balón para el equipo de León Independiente. Me parece en esta ocasión con un saque de manos va a venir el saque y se acercan ahí ya los jugadores de León Independiente. Ya la tenía Azael, por ahí buscaba a Claudio. Se apoya nuevamente con su defensa lateral y es balón nuevamente para el equipo de León Independiente. Ya se acerca Azael y Martín. Es el balón para Azael. Cuidado, puede venir ahí, darse la vuelta. Le presionan bien los dos jugadores de Cabezas Rojas y obligan a que se venga a apoyar un poco más atrás. Viene la pelota buscando a Claudio y bien la anticipación ahí del defensa central del equipo de Cabezas Rojas. Por ahí me parece que hay una falta bien marcada por el árbitro central por ahí entre los dos jugadores. Arrollaron al defensa del equipo de Cabezas Rojas y ya va a venir el cobro desde esta zona buscando brincar líneas. Va a venir el saque largo cuando aprovecho para darle la bienvenida a Efraín, quien estará acompañándonos por aquí el día de hoy. Buenas noches, Efra. ¿Cómo estás? Buenas noches, Dani. Un poco tardecita porque estábamos tratando de sacar ahí con Paco Ramírez la alineación de Cabezas Rojas y tardaron en entregarla. Pero ya estamos bien. Esperemos que el partido ahorita está parejo. Esperemos que con el transcurso de los minutos este partido para el bien de León Independiente empiece a manejar y sobre todo buscar los tres puntos, Dani, que en estos momentos son vitales. Exactamente. Todavía ganando por ahí pudiera llegar, acercarse a las zonas de calificación con combinación de resultados pudiera llegar al lugar 8, 7. Cuando vemos aquí la presión que le hicieron a Alan Palomares, pues bueno, obligándolo a lanzarla por un costado y pues bueno, generando acciones de peligro para el equipo de Cabezas Rojas. Más bien aquí el saque de manos. Bien la presión de Coyote. Viene saliendo por la banda izquierda y hace la tira a Claudio que va a ganar la pelota apenas un poco larga para Claudio que desafortunadamente para él no alcanzó la pelota. Pero bueno, nuevamente Claudio aquí con el equipo de León Independiente. Fran, no sé si lo recordarás los primeros partidos. Sí, fue de los que se fracturó en un entrenamiento por ahí en los albores de la primera vuelta y también comentar la reaparición también de Alan Palomares, este portero menor de categoría 2000. Y recordamos que por ahí tuvo una lesión también en un partido, en una jugada, salió lesionado también ya está de recuperación. Y aprovechamos para mandarle saludos a su papá que es hijo de Chava Palomares, también exabeja de aquí de la Universidad de Guanajuato, Daniel. Exactamente, aquí viene el equipo de Cabezas Rojas ahí en media cancha peleando la pelota y bien la presión del equipo de León Independiente que me parece que ha sido hasta el momento un partido entretenido. No ha habido grandes llegadas de peligro, pero creo que los dos equipos han buscado la portería rival sin tener suerte. Los dos equipos también bien parados en la zona defensiva. Un partido movidito el día de hoy que estamos teniendo aquí el día de hoy en la cancha de la unidad deportiva Juan José Torres Landa. Viene este zapatazo largo, cuando vemos ahí ese empujón me parece que había una falta. El árbitro decide no marcarla cuando le tocaban la pelota a Fernando Saucedo. Ya la gana el equipo de Cabezas Rojas por ahí, puede buscar a Zahela, si a él va la pelota, puede venir con Fernando, ya la levanta. De cuidado, allá espera ya Claudio la pelota, un poco larga, no, si alcanza a mandar el centro, la tiene Claudio, la baja de pecho y puede venir el disparo. Y apenas a un costado en esta jugada, pues muy bien generada, Efra, por ahí vemos la manera en que a Zahel lanzó la pelota hacia Fernando Saucedo. Y apenas un poco antes de que saliera la pelota, pues bueno, manda el centro y vimos ahí la manera de bajar la pelota de Claudio y desafortunadamente para él se va a un costado. Sí, la reparación de Claudia aquí en la segunda vuelta independiente. Vamos a aprovechar para darles la tripleta arbitral. Es Adán Trujillo, el árbitro central, con el asistente número uno Omar Morales. Y el asistente número dos es Priscila Pérez, todos por Baltasar Navarro. Sergio Baltasar Navarro, que es su asesor, por aquí los está observando y tomando las notas. Bueno, pues como ha pasado en los partidos aquí en tercera división, desde mi punto de vista, el arbitraje deja mucho que desear. A pesar de que son árbitros menores de 25 años, pero deberían estar al nivel y al mismo ritmo con el que se juega, sobre todo la intensidad que se juega en esta rama, Dani. Así es, ojalá que el día de hoy, pues bueno, sea la excepción y sea un partido diferente para los equipos, ¿no? El día de hoy, aquí en la unidad deportiva con José Torres Landa, cuando se marca aquí un... Me parece que fue un saque de meta que va a venir a cobrar el equipo de León Independiente por parte del jugador número 26, Alberto Padilla. Fue una falta, un recargón sobre uno de los defensas del equipo de León Independiente. Y va a venir Alberto con el despeje largo, buscando acá a Zahela, a Martín, que está jugando. En esta ocasión un poco más retrasado a lo que habitualmente venía haciéndolo. Vamos a ver cómo desempeña esa posición el día de hoy, ya la tiene Fernando, le va a apoyar Martín. No le respetó el esfuerzo, buscaba a Zahel. Y desafortunadamente para ellos, pues bueno, se va la pelota. Ya la gana nuevamente Alberto, se fue a la pelota. Me parece un poco dudosa, pero bueno, vamos a dársela por buena ahí al asistente número uno, Omar Robles, el día de hoy. Por ahí él es el que tiene la posición ideal para ver ese tipo de jugadas y Zahela damos por buena. Viene el equipo de cabezas rojas con el saque de manos. Cuidado que puede venir una de peligro, una mala recepción. Y Alberto Padilla viene con este despeje largo, vaya a hacer presión. Kevin y Claudio, desafortunadamente para ellos el central estaba muy atento y ya sacó la pelota. Por ahí venía el Coyote, no alcanzó la pelota y ya la maneja el equipo de cabezas rojas. Sin embargo, la presión de Coyote, pues bueno, es efectiva y recupera la pelota. Puede venir a buscar a Claudio, prefiere a Fernando y bien atenta a la zona defensiva. Por ahí a Zahel también le gana la pelota y ahora viene la contra del equipo de cabezas rojas. Por la banda izquierda lanza el zapatazo y bien atento ahí la defensa. Pues cómo ves el partido, Efra, el día de hoy. Fíjate que la variante táctica que está haciendo dentro del terreno de juego Jaime Lara, hasta el momento no le ha repercutido en beneficio para su equipo. Porque vemos por ahí con el número 21 Martín Juárez tirándose como un contención clavado, un contención para recuperar, para dejarle su espacio al reaparecido Claudio. Pero la rapidez de Claudio sí es muy importante adelante. Pero creo que traemos perdido por el momento en una posición que no se encuentra Martín Juárez. Mira, precisamente lo vemos en esta jueza. Pero esperemos que con el transcurso de los partidos se vaya adaptando la modificación y vaya a su posición en que la conocemos, Dani. Exactamente. Y precisamente viene aquí el balón buscando a Fernando Saucedo. Bien la zona defensiva. Ahí la tiene Alberto. Hay una mala recepción. Compromete la pelota, aunque pues bueno, vuelve a ganarla. Me parece que hay un saque de manos para el equipo de León Independiente. Y precisamente Alberto es quien va a venir con el saque. Ya se le mueve ahí Martín y también Fernando. Hacia él viene la pelota. Puede apoyarse nuevamente con Alberto. Va a venir a buscar a Claudio nuevamente este zapatazo largo. Va a pasar la pelota. Y Kevin por ahí me parece que bueno, aunque el árbitro está ahí, prefirió detener el juego para ver cómo está el defensa central, que se llevó un golpe después del choque con Claudio. Pero creo que Kevin pudo haber apretado un poquito más, ¿no? Efra ya dejando de lado ahorita la lesión. Creo que Kevin pudo haber ido a buscar la pelota. Pero bueno, se quedó parado. Creo que aplicó el sentido del fair play. Pudo haber caído el gol, pero un compañero en este caso de profesión pues estaba en unas condiciones. Justamente está recibiendo ahorita la atención médica. Por ahí el entrenador de cabezas rojas, Francisco Ramírez, ya tiene a sus cuatro jugadores que traen la banca calentando. Mira, ahí le vemos puro jugador menor, Dani. Después es un equipo que trabaja mucho los jugadores menores de esos jugadores de 99 y 2000, Dani. Sí, hemos visto que tratan bien la pelota. Es un equipo que maneja muy bien el balón. Lo hemos visto saliendo desde abajo, ¿no? Tocando la pelota. Desafortunadamente para ellos el último toque les ha fallado. No han podido encontrar la portería rival. Pero también en zona defensiva es un equipo que se para bien. Escasas una o dos jugadas les han llegado de peligro. En general creo que es un buen equipo, Efra. Sí, estamos viendo un equipo netamente juvenil de esos que tienen que, con el paso de los partidos, ir adquiriendo la madurez para estar en este circuito. La posición en la tabla de este grupo de cabezas rojas pues es en la parte del fondo. Esto repercute en el rendimiento de los jugadores, pero cuando es con jugadores juveniles que van a aprender de los partidos, de cada partido se aprende alguna situación pues es lo importante cuando vemos por ahí la atención al jugador. Parece que no pasa mayores, Dani. Por ahí ya se acerca Paco Ramírez y se está percatando y parece que va a regresar al terreno de juego, Dani. Sí, ya están viendo los últimos detalles, aunque pues bueno, lo sientan ahorita en estos momentos. Ya están ahí los paramédicos revisándolo. Esperamos que no pase a mayores este jugador 73, Emanuel Ramírez, que está lesionado. Y bueno, por lo pronto, como lo comentaba, Efra, ya están los cuatro jugadores calentando del equipo de cabezas rojas. Aquí la tiene precisamente a la banda. Se va largo y es balón para el equipo de León Independiente. La va a tener Alberto Padilla. Alberto Padilla con el saque de manos buscando a Fernando Saucedo y también la peinada ahí para Martín Juárez. La gana nuevamente Alberto Padilla. Va a venir con el cambio de juego buscando la banda izquierda. Desafortunadamente para el equipo de León Independiente, pues bueno, tardan mucho en tocar la pelota y eso provoca que se acomode el equipo de cabezas rojas. Y pues bueno, y también esto, los toques largos hacen que se pierda la jugada. Sí, León Independiente está tratando de ser demasiado intenso en el partido. Esto repercute en el control del balón y sobre todo la precisión. Pero esto es lo que obliga al equipo visitante. Como es un equipo demasiado rápido, es un equipo demasiado joven, pues la rapidez cuando vemos, por ahí regresa ya el jugador de cabezas rojas, tiene que ser revisado por el árbitro, pero ya todo ya la atención médica por aquí de los bomberos, los paramédicos de Simu, pues ayudan al equipo visitante y el jugador ya está listo, se integra al terreno de juego, Dani. Bien, viene el centro de Saucedo que venía para Claudio, buscaba ahí a Martín, desafortunadamente el pase fue muy corto y la defensa estaba muy atenta, la tiene Kevin por aquella banda izquierda que ha lucido muy solitario el día de hoy cuando parecía una falta, el árbitro decidiendo marcarla, pero pues comentaba ahorita la situación de Kevin, ha estado muy solo en este partido cuando viene este zapatazo largo buscando a Fernando que puede venir con el remate y viene el arquero. Ahí muy atento el arquero me parece que es Israel Serrano, bien colocado. Viene el zapatazo largo, Alberto Padilla se va a levantar bien, gana la pelota aunque no da un pase, se la regalaba el equipo de cabezas rojas, pero bueno, ellos deciden regresar el favor y también regalan la pelota. Ya viene Alberto con este saque de manos, por ahí pide que sus compañeros se acercan, viene el balón para Fernando Saucedo, después Azael manda este zapatazo para Kevin y va a buscarla a Claudio, ya la ganó, ya se le acerca por esta banda derecha a Kevin, también está Martín, aunque lo desarman, le quitan la pelota y va a haber un saque de manos por aquella banda para el equipo de León Independiente, va a venir rápidamente el cobro, ya se acerca ahí Martín Juárez, Azael también está por ahí muy cerca, Kevin, ya viene la pelota, pueden venir con el centro, bien la presión del equipo de cabezas rojas provoca esto, un tiro de esquina por la banda izquierda, ya se acercan al remate, varios jugadores se acercan al centro, viene al fondo Alberto Padilla y Fernando Saucedo son los que se quedan en zona defensiva, ya están ahí seis jugadores en el área, uno al rebote, va a venir el cobro, cada uno se mueve buscando, pues lo trabajado a mitad de semana viene el cobro y bien ahí la zona defensiva de cabezas rojas y cuidado que puede venir el contragolpe, bien parado la zona defensiva, aunque pues bueno cometen el error, pero bien Fernando Saucedo con este zapatazo largo, evitando y alejando el peligro, que bueno que acechaban tres jugadores del equipo de cabezas rojas, contra únicamente un jugador del equipo de León Independiente. Pues sí Daniel, el partido entra después de estos 22 minutos en una pequeña pausa, debido pues al ímpetu con que inició cabezas rojas y de un independiente, tratando inmediatamente de tratar de buscar el gol, pero hasta el momento los dos equipos se han unificado con una lucha sorda en media cancha, que no ha redituado beneficio para ninguno de los dos equipos Daniel. Sí, ya se ha cerrado el partido en esta casi ya mitad del primer tiempo, y pues bueno habrá que ver cuál de los dos equipos se decide a sacar por ahí alguna pincelada, que haga la diferencia hasta el momento, cuando viene aquí Fernando decide recortar, tiene a Kevin hacia él, lo busca aunque muy largo, y pues bueno sabemos que la velocidad no es de Kevin y decide dejar ir la pelota que iba muy larga. Creo que por esta ocasión Fernando le ganó la espalda, pero no al defensivo, le ganó la espalda a Kevin, Dani. Sí, por ahí cuando Kevin volteó ya la pelota lo había rebasado y pues bueno, ni cómo alcanzarla, cuando aquí viene cabezas rojas buscando hacer daño por esta banda izquierda, viene el saque de manos, bien Alberto Padilla, que el día de hoy pues bueno lo hemos visto muy activo ahí en zona defensiva, cuidado por ahí se viene esta primera jugada de peligro y apenas arriba ahí, me parecía que parecía un fuera de lugar, ¿no Efra? por ahí esa jugada, pero bueno el jugador de cabezas rojas se anima, el jugador 60, Carlos Calderón, pues no le importó y sacó el zurdazo, aunque muy desviado en esta ocasión. Creo que por ahí la juez de línea Priscila Pérez, pues por el frío que está ahorita aquí en la unidad deportiva torreslano, y sobre todo esa zona arbolada, pues se nos quedó hermética, era una posición algo pues dudosa, vamos ahorita que el equipo de cabezas rojas se sigue como de la media cancha, pero esto puede permitir precisamente que abra espacios como este, Daniel, vamos a ver si por ahí Kevin puede sacar una jugada de esas que nos tiene acostumbrado. Sí, precisamente sacó este disparo de pierna derecha, como lo comenta Sefra Noida, los que ya nos tiene acostumbrados, pues desafortunadamente, pues bueno en esta ocasión no hubo la colocación necesaria, pero ahí está Kevin animándose el día de hoy, que bueno que ya le hace falta que se sacuda esa malaria que ha caído, pues desde que inició esta segunda vuelta, Efra. Sí, los goledores son así, cuando entran en racha anotan, pero hay ocasiones que traen la pólvora en este caso pues mojada, no ha funcionado en esta segunda vuelta, los tres partidos que van hasta el momento no ha podido anotar, esperemos que con el ingreso por ahí de Claudio y el aporte que da Peca Saucedo con esos desbordes por la banda y esos centros de saca, pues pueda ser benéfico para su equipo, pero sobre todo que produzca, y seguimos viendo por ahí entre Martín Rosales, perdón entre Aza Rosales y Martín Juárez y por ahí Coyote forman un rombo en media cancha, que es la modificación que le hemos visto ahorita a León Independiente, pero no ha sido productivo Dani, el equipo no ha filtrado balones, son de los partidos más sordos que le hemos visto a León Independiente en calidad de local. Sí, ha tenido mejores llegadas, no ha tenido más acercamiento al gol que el equipo de Cabeza Rojas, pero sin tener un dominio cuando viene este zapatazo, viene ahí número 5 sacando la pelota Alexis del equipo de León Independiente, lo comentábamos, bueno sin tener un control al 100% del partido, cuando viene aquí Kevin arranca, se sube a la motocicleta, lo tumban, por ahí me parece que es un penal, por ahí no lo marca, le marcó ahí, que se dejó caer y debería de venir una tarjeta amarilla, así va a venir una tarjeta para Kevin, al menos de aquí desde la distancia, parecía que si había una falta, el árbitro está cerca, y pues bueno es quien decide sacarle la tarjeta amarilla, por fingir una falta. Sí, creo que el árbitro central Trujillo se fue a la cómoda, se fue a la sencilla, por ahí en una jugada pues de mayor atención, él estaba un poco lejos de la jugada, se acercó cuando ya la jugada había terminado únicamente a sacarle la tarjeta amarilla a Kevin, que desde nuestro punto de vista, pues si no marcó un penal, pues perjudica todavía más el sacarle la tarjeta, que son cosas del reglamento, y creo que los árbitros los aplican de una manera, cuando hay equivocación de ellos repercute, pero en la tarjeta amarilla para el ofensivo, y pues el rendimiento, como me vamos a comentar este, de este árbitro central, pues no ha sido el idóneo hasta el momento. Sí, no, por ahí ya hubo algunas manchitas, pero bueno, esperemos todavía que quede el segundo, el segundo tiempo que corrija, afortunadamente no, no se ha afectado el marcador, no ha habido errores en la zona defensiva, y pues bueno, eso genera que sigamos todavía cero por cero, en estas ya casi 25 minutos, ya 25 minutos de la primera mitad, viene el zapatazo hacia el Pecas Saucedo, que puede encarar, por ahí decide hacerla de lujo, ya la tiene, podía buscar a Claudio hacia él, aunque muy larga, Claudio se quedó parado, esperando a ver qué hacía el Pecas Saucedo, y pues bueno, no se entendieron, pero ahí está una jugada más, Ebra. Sí, a Claudio todavía le falta el ritmo, el ritmo de partido, el ritmo futbolístico, este se ha quedado en algunas ocasiones corto, en otras este pica, no llega, pero esperemos que con el paso de los minutos, pues este adquiera ese ritmo que necesita sobre todo, ese equipo independiente, en estos momentos que, que es vital para las aspiraciones del equipo, que juega aquí en la unidad deportiva Torres Nando de Guanajuato, en calidad de local, para poder seguir, este aspirando a buscar el boleto, que le permita llegar a la Liga Interzona, también. Viene aquí Javier con el saque de manos, buscando al Coyote, me parece que es quien estira mucho la pelota, y desafortunadamente para él, pues bueno, se va a larga esta oportunidad, y nos mantenemos todavía cero por cero, en esta jornada a 20, el equipo de León Independiente, recibiendo a Cabezas Rojas, va a venir el saque de manos, y bueno, Cabezas Rojas, pues haciendo por ahí un poquito de tiempo, el partido está empatado, pero me parece que es un marcador favorable para ellos, recordamos que empatando, pues bueno, van en búsqueda del punto extra en la serie de penales, y para ellos no sería malo llevarse un empate aquí, e ir por la búsqueda del punto extra. La idea para ellos es alargar este cero por cero, que le permita sacar puntos en calidad de visitante, pero esperemos que con el paso de los minutos, León Independiente le imprima más ritmo al partido, pero en la ofensiva, seguimos viendo por ahí el rombo que pone Martín Juárez, con Asa Rosales, si sigue sin funcionar, vamos a ver si por ahí las modificaciones que realice Jaime, en lo que resta de este primer tiempo, y en el segundo, cuando pueda repercutir para tener más balones, sobre todo los, por ahí el peca Saducedo, Kevin y Claudio, que ha estado por ahí batallando, pisando el área, pero sin pesar Dani. Sí, cuando viene aquí Cabeza Rojas tocando de excelente manera la pelota, desafortunadamente el último toque fue erróneo, aunque viene la presión, y viene aquí Alexis tratando de buscar la pelota, hay una falta bien marcada por el árbitro a tiempo, así que hay una falta aquí sobre Alexis, vienen alguna serie de empujones, y es lo que hay que evitar, que suba la intensidad en el partido del día de hoy, viene aquí con el cobro, me parece que va a ser el mismo Alexis, quien va a venir con el cobro desde la media cancha, buscando a sus compañeros ya en la zona ofensiva, es Lalo Palacios quien viene con el saque, me parece bien el centro largo, y me parece que hay tiro de esquina para el equipo de León Independiente, fue Martín Juárez Efra, el que cobro parece que estoy jugando, a ver quién cobra. Sí, con esta nueva función que tiene Martín Juárez, volanteando en media cancha, y Lalo Juárez sí se agrega ahorita a este tiro de esquina, es el jugador más alto del partido, es un jugador de los nacidos en 96, te dejo en este tiro de esquina, a ver qué pasa Dani. Así es, quedan abajo Javier Solís y el Peca Saucedo, los chaparritos, cuando viene aquí el cobro, se levantaba por ahí en el área chica, y desafortunadamente Claudio no, me parece que se quedó a medias, a la mitad del brinco, creo que sintió que la pelota quedaba muy alta, no se decidió a soltar todo, y pues bueno, desafortunadamente se fue la pelota larga, cuando viene aquí el Peca Saucedo a presionar, y viene este zapatazo largo, Alberto Padilla viene ahí con la cabeza, dejando la pelota sobre Azael, Azael viene y busca al Coyote, se la regresan a Azael, se apoya con Alberto, Alberto va a buscar a Claudio, hacia él viene la pelota, tiene en sus espaldas a Kevin, por ahí le deja la pelota al Coyote, ya la tiene Javier por aquella banda izquierda, va a apoyarse con Claudio, que lo hemos visto parado el día de hoy, hay una falta sobre él en esta ocasión, si la marca, así que puede venir una de peligro por aquella banda, puede venir al cobro el mismo Kevin o Martín, por ahí que son los jugadores, que constantemente realizan los cobros, a balón parado del equipo de León Independiente, y nuevamente la misma jugada, van los jugadores altos al frente, Lalo, Alexis, y quedan en el fondo los jugadores de menor estatura, que es Javier Solís y el Pekka Saucedo, así que va a venir el cobro por aquella banda izquierda, me parece que es Azael quien viene con el cobro, ya están ahí seis jugadores esperando, el árbitro va a ir a amonestar a dos jugadores de palabra, va a venir, es Martín quien viene con el cobro de pierna derecha, viene el disparo directo a la portería, y por un costado, ahí tratando de sorprender al arquero, pero bueno, un disparo más ahí de Martín Juárez, Efra. Sí, es un buen disparo, la prendió en la parte de atrás, por ahí el portero se estaba colgando, afortunadamente, pues la dirección no era con dirección de portería, pero ha sido una de las jugadas más cercanas de León Independiente, en este partido de la jornada tres de la segunda vuelta de la tercera división, en la zona Bajío, en el sector nueve, por ahí, vemos un poco acelerado al Peca Saucedo, trae ganas, es de esos jugadores habilidosos que controlan el balón, siempre es de los que encaran, creo que ha sido de los jugadores más parejos por parte de León Independiente, cuando te dejo con la jugada con Kevin. Así es, viene Kevin muy, ahí muy precipitado, bajó la pelota en los linderos del área, desafortunadamente para él, pues bueno, lo desarmaron y le robaron la pelota, viene el equipo de Cabeza Rojas, atacan cinco jugadores y defienden cuatro del equipo de León Independiente, se sube a la bicicleta, va a darle vuelta, no hay quien presione, ya sale Alberto Padilla a hacer la presión, y viene hasta él, recuperando terreno y sacando la pelota, Claudio no se la esperaba, y pues bueno, ya la gana nuevamente el equipo de Cabeza Rojas, la tiene ahora Claudio, que puede buscar al Pekas Aucedo, le gana la pelota, y una falta bien marcada por el asistente, en esta ocasión, el asistente número uno, fue quien marcó la falta, a Omar Robles, y pues bueno, ahí Adán Trujillo, haciéndole caso, y marcando la falta aquí, en la media cancha, que va a venir a cobrar nuevamente, Martín Juárez, desde esta banda derecha, ya está por ahí esperando, Claudio, Asael, en el área, en el área grande, también el Pekas Aucedo, se suma Alberto Padilla, y un poco más abierto, Kevin con su número diez, así que va a venir Martín, con este saque largo, largo, buscando, a Asael, por ahí se va la pelota larga, Kevin deja, decide, decide que se vaya la pelota, y pues bueno, es valor nuevamente, para el equipo, de León, Independiente, cuando corren 32 minutos, de la primera, de la primera mitad, ya entrando a la recta final, de este primer tiempo, un primer tiempo, me parece entretenido, en algunos momentos, muy pausado Efra, pero creo que, que en términos generales, es un buen primer tiempo, ¿no? Sí, sobre todo, para el grupo, de que comanda Paco Ramírez, el Cabezas Rojas, que son de la ciudad de León, esto, esta franquicia, de Cabezas Rojas, este, ya tiene bastantos años, en la tercera división, ha cambiado de, de administración, con el paso de los torneos, pero, pues Paco Ramírez, este, la ha mantenido, en los últimos momentos, te dejo Dani. Cuando viene aquí, el disparo de Kevin, goooooooool, que viene aprovechando, el descuido, de la zona defensiva, de Cabezas Rojas, y con ese disparo, desde tres cuartos de cancha, bombea al arquero rival, y consigue la primera anotación, lo comentábamos Efra, el equipo de León Independiente, había tenido, las mejores oportunidades, y pues bueno, en esta ocasión, el jugador, del que nos quejábamos, en estos primeros minutos, pues bueno, viene y nos demuestra, que tiene con que, y convierte la primera anotación Efra. Si, así es el fútbol Daniel, que tiene la onza, en cualquier momento, este, lo concreta, y en este caso, pues, es el primer gol de Kevin, en esta segunda vuelta, que bueno, para León Independiente, parece que es el despertar, de su máximo, de su máximo exponente, en el ofensivo, es Kevin, este, es de los jugadores, que pues va liderando, el goleo de León Independiente, ojalá tenga, este, más balones, y más oportunidades, era lo ideal, para el grupo de León Independiente, ponerse ya en ventaja, en la recta final, de este primer tiempo, le va a permitir más calma, pero sobre todo, ver que el equipo, que comanda Jaime Lara, pues, tiene algunas modificaciones, en cuanto a lo táctico, dentro del terreno de juego. Viene el Pekas, Saucedo, puede venir con el recorte, decide ir hacia la banda izquierda, y apoyarse, allá con Kevin, viene el centro, es Martín Juárez, quien viene con la pierna izquierda, y apenas arriba, ese excelente jugada, después de la triangulación, que jugaron, allá al Pekas, Saucedo, con Kevin, y pues bueno, vemos ahí, me parece, Martín, juega mejor, en estos minutos, viniendo de atrás, Efra, en estas últimas jugadas, se ha visto, excelente, y pues bueno, con este, la manera de bajarla de pecho, rematando de pierna izquierda, que no es la suya, pero ahí está, esa oportunidad, que se le escapa, al equipo de León Independiente. Sí, parece que con el gol, León Independiente, se animó, y el resto de los jugadores, pues se anima, a, pues, a tratar de, de buscar variantes, como esa de Martín Juárez, este, llegando por la parte de atrás, vamos a ver si, con el paso de, del partido, y del torneo, si Jaime Lara, lo va a utilizar ya en esa posición, al tener ya, al recuperado Claudio, en el eje del ataque, que pues, le permita a Martín Juárez, pues llegar de atrás, y no tener tanta marca, vamos a ver este, si se adapta, y sobre todo, tiene bastante apoyo, por ahí, con Lalo Palacios, que en este momento, aparece de central, Laza Rosales, también por ahí, haciendo el rombo, parece que se ve bien, el equipo, en la parte de atrás, Daniel. Sí, diferente a, a otros partidos, pues bueno, en esta ocasión, bien parado, y me parece que, Alberto Padilla, de, de los mejores, que se ha visto, el día de hoy, en la zona defensiva, de León Independiente, así que viene, el saque de manos, por parte de Cabeza Rojas, ya va, a presionar, por ahí, León Independiente, con, Azael, ya gana la pelota, Alberto Padilla, aunque desafortunadamente, para él, se va por un costado, va a venir el saque de manos, nuevamente, del equipo de Cabeza Rojas, y hasta por ahí, Azael, va a venir al, Alberto Padilla, vemos ahí el saque, viene la peinada, cuidado, que puede venir la sorpresa, y viene Alexis, sacando la pelota, por ella, va a pelear la, Claudio, y se va por un, por un costado, la pelota, va a haber saque de manos, viene Alberto Padilla, sacar por el costado derecho, van a buscar al Pecas, buscan, por ahí a Martín, llega la pelota, hacia el Pecas, Ausedo, puede, recortarlo, ya se lo quita, puede encarar, viene la pelota, hacia Claudio, y pues bueno, nuevamente, no Efra, no se entiende bien, bien la jugada, comprensible, viene, pues Claudio, de un lapso amplio, de no tener actividad, y pues afortunadamente, para el equipo de la independiente, van ganando, y permite esto, no darle un poco más, más de minutos. Sí, creo que es el partido a modo, para que Claudio tome ritmo, pero tome ritmo, de tercera división, que es este, son un ritmo, con bastante intensidad, sobre todo, por la, por la juventud, esos muchachos, son jugadores menores, de 20 años, pues entonces, creo que, la velocidad, este, es demasiada, y Claudio, lo hemos visto, después de los entrenamientos, por ahí en la semana, apareció, está recuperándose, poco a poco, Dani, esperemos que siga, teniendo más balones, para, para beneficio, de la independiente, cuando vemos, por ahí un disparo, este, por ahí, lejos de la portería, que defiende, que defiende, en estos momentos, por la independiente, Alan Palomares. Sí, por ahí, Cabeza Rojas, ha tratado de llegar, por la banda, izquierda, derecha, del equipo de León, independiente, pero me parece, que el día de hoy, es la mejor protegida, no, ahí con, con Alberto Padilla, y poco daño, han podido hacer, por esta banda, y viene nuevamente, por aquí, y Alberto, Padilla, bien, bien posicionado, y es lo que hemos visto, en zona defensiva, del equipo de León, independiente, el día de hoy, aquí en la unidad deportiva, Juan José Torralanda, viene Martín, ya gana la pelota, puede apoyarse con Kevin, así él lo deja, solo viene el disparo, y apenas, el arquero ahí, de pierna izquierda, sacando, el balón hacia un costado, Israel Serrano, recortando, recostándose sobre, su pierna izquierda, y apenas, apenas sacándola, pero una oportunidad más, del equipo, de León Independiente, una pared ahí, excelente, de Martín Juárez, ya lo había comentado, estos últimos minutos, viniendo excelentemente, bien de atrás, y en esta ocasión, encontrando a Kevin, desafortunadamente, el disparo, no llevaba la suficiente fuerza, para alcanzar a, a dejar atrás, al arquero, cuando hay una falta, me parece bien marcada, pudo haber sido, hasta de tarjeta amarilla, el árbitro, decide no sacarla, pero bueno, una falta de esas, tácticas, Efra, ahí en media cancha, evitando, el avance del equipo contrario, si, León Independiente, empieza, pues, este, a desbordarse demasiado, en busca del segundo gol, creo que es un partido, a modo, poco a poco, León Independiente, ya se acomodó, dentro del terreno de juego, pero, el equipo, cabeza rojas, pues, tiene que estar atrás, no le vemos, este, muchos fundamentos ofensivos, entonces, va a tener que sufrir, en este partido, Dani. Cuando venía otra jugada, y aquí, Claudio se levanta, pero bien, en esta ocasión, la zona defensiva, sacando la pelota, cuando llegamos ya, casi a los 40 minutos, ya, de la primera mitad, entramos en los últimos, cinco minutos, cuando, pues bueno, la banca del equipo, de cabeza roja, sigue, sigue calentando, no ha estado calentando, 20, 30 minutos, de este, de este primer tiempo, en cambio, Jaime Lara, mantiene, a sus, siete jugadores, ahí, sin, sin actividad, vamos a ver que, quién es, quien realiza las modificaciones, en el medio tiempo, cuando venía aquí, el disparo de, de cabeza rojas, pero bueno, a todos, nos dejó con las ganas, de ver, esa oportunidad, cuando viene Claudio aquí, que es desplazado, de manera correcta, con el hombro, por parte del defensa central, y pues bueno, ahí vemos, es parte de, de lo mismo, no Efra, de no estar en, en ritmo, pero bueno, son, son jugadas ahí, que le están sirviendo, a este defensa, a este delantero, perdón, a este centro delantero, del equipo de León. se tronó, se tronó, se tronó, se tronó, Dani, ya, ya por ahí, este se le vio en esta jugada, es, la lesión todavía, este, es reciente, por ahí, esperemos que, híjole, no vuelva a regresar otra vez a Lule, pero prácticamente se tronó, creo que Jaime, ya por ahí debe preparar un cambio, es demasiado exigirle, después del tiempo, que estuvo parado, recordamos que tuvo una fractura, entonces, este es complicado, esto le permite, una pequeña pausa al equipo, por ahí Paco Ramírez, este empieza a llamarle la atención, a sus cabezas rojas, y Jaime Lara, pues parece que lo va a mantener, dentro del terreno de juego, este, esperemos que no le repercute, Dani. Así es, ojalá, pues bueno, por la salud del jugador, pues que a los 45 minutos, haya una modificación, me parece que así va a venir Efra, por ahí hemos coincidido mucho, en el pensamiento con, con Jaime, así que creo que, creo que en la segunda mitad, saldrá otro jugador, tal vez un poco, un poco más abajo, pudiera tal vez subir a, a Martín, ya veremos que, que modificación realiza Jaime, cuando veamos nuevamente, este pique, de Claudio, que no sea chica, se queda solo, puede venir con el disparo, y me parece que ese es un penal, bien marcado por el árbitro central, cuando, y me parece que pudo haber sido roja, ¿no? Y va a venir el, el cambio, por parte del equipo de León Independiente, no creo que, que vaya a permanecer en la cancha, Claudio, en el, en el último pique, que, que dio, y pues bueno, que, que, que jugada, no Efra, digo, a pesar de estar lesionado, dejó, dejó muy atrás al defensa central. Pues son, son las ganas, son las ganas en el fútbol, Dani, son las ganas de trascender, ya lo vemos, este, que no puede, esperemos que estos, estos dos minutos que faltan, más lo que agregue el árbitro, pues este, le permita recuperarse, sobre todo tener la alternativa, por ahí, este, no vemos en la imaginaria, a nadie calentando de León Independiente, o sea que, Jaime lo, lo va a aguantar, quiere que su jugador esté completamente a ritmo, Dani. Así se va a venir Martín, Martín Juárez, con el cobro de penal, me parecía justo dejárselo a Claudio, en este momento, pero bueno, se anima Martín, y esperemos que venga con la anotación, va a venir de pierna derecha, ya espera el arquero, el árbitro da el silbatazo, viene Martín de pierna derecha, el disparo, ¡Gol! Le engañando completamente al arquero, venciéndolo por su costado derecho, el equipo de León Independiente, cuando llegamos al minuto 42 y medio, de la primera mitad, pues bueno, ya se encuentra dos goles a cero, Efra. Pues dentro de lo presupuestado, este partido, León Independiente, en calidad de local, y Cabezas Rojas, que viene en el fondo de la tabla, del grupo 9, de la zona Bajío, pues era lo presupuestado, por el equipo de Jaime Lara, ir ganando, creo que es la oportunidad, que tiene este equipo, para incrementar, su promedio de goles, sobre todo, parece que ya vemos, al equipo de Cabezas Rojas, ya entregado con estos dos, a pesar de que estaba jugando, este, atrás, los primeros, este, 25, 30 minutos, fue lo que alcanzó a aguantar, Dani, creo que el gas se les acabó ya. Sí, y pues encima, con menos jugadores, de banca, digo, son tres cambios, los que pueden hacer por equipo, pero pues siempre, en lo mental afecta, no estar completos, no tener a tus, siete jugadores, en la banca, pues también, también afecta, en la mentalidad, de los jugadores, y pues bueno, ya nos encontramos, dos goles a cero, y lo que comentábamos, el partido anterior, como local, Efra, este, en todos los partidos, había anotado el equipo de León Independiente, cuando viene aquí la, la jugada, y se va muy larga, por ahí el Pecas no la esperaba, y pues bueno, se va esta, esta oportunidad, cuando se levanta a calentar, toda la banca del equipo de León Independiente, comentaba Efra, lo habíamos platicado, el equipo de León, había anotado en todos sus partidos, y el partido pasado, por fin, los dejaron en cero, no, siendo derrotados, uno por cero, como visita, y ya en, contra el equipo de Huejutla. Sí, fue la primera blanqueada, este, que recibe León Independiente, pero, pues el fútbol da revanchas, y a la siguiente semana, ya tenemos, precisamente el otro partido, cuando volvemos a ver a Claudio, este, o ha cambiado su estilo, Daniel, parece que está golpeado, pero, es su estilo de juego, eh, quizás después de la lesión, ya, cualquier entrada para él, tiene que sacarse de esa manera, para tratarse de, pues de evitar el golpe, Daniel. Así es, y pues bueno, lo está haciendo que amonesten a toda la defensa, ¿no? En el segundo tiempo van a salir, todos los, los defensas centrales amonestados, y, y pues bueno, ahí, pues es bueno, ¿no? Buscando encarar a estos jugadores, y, y en más de una ocasión pudiera venir alguna, alguna jugada que provocara la tarjeta roja para alguno de ellos. Viene esta jugada de peligro, viene a cobrar Martín nuevamente con la pierna derecha, sabemos de su golpeo, viene aquí el cobro, y va apenas hacia un costado, pero fuerte, como nos ha acostumbrado él a lo largo de estas 20 jornadas. Sí, cuando vemos, es el momento en que el árbitro, Adán Trujillo, este, pita la terminación de los primeros 45 minutos, con el, con el marcador hasta el momento parcial, León Independiente 2, Cabezas Rojas de León Guanajuato 0. Así es, pues bueno, un primer tiempo entretenido, Efra, creo que en escasos 5, 10 minutos el partido cayó en, en un bache, afortunadamente para el equipo de León Independiente, se encuentra dos goles a cero, aprovechando, pues las dos más claras, ¿no? que había tenido por ahí, también a Kevin se le fue una, entrando solo en, a la altura del penal, pero bueno, se encuentran dos goles a cero, y habrá que ir a buscar más, Efra, como lo comentaba, ¿no? tratar de, de incrementar el, la diferencia de, de goles, vamos a ver qué modificaciones, eh, traen para la segunda mitad. Sí, nos vamos Daniel, regresamos, eh, después de una pausa comercial. Está vomitando, mira, güey. ¡León! ¡Interveniente! Aunque des tierra suelta, güey, se va a volver ahí. ¿Y ya me asignaron un lugar? Marcador. Hart. León Independiente 2, Cabeza Albojas 0. Ahí va los cambios, no, ni vamos a tener los números. Sigue aquí está, Sí, patrocinado por... Va a salir el 68, va a entrar el 63. Ay, tú eres el que sufres, porque tú eres el que narras, vos. Si te fijas, los de los visitantes, nunca los digo. Si no, pues cualquier nombre, te van a venir a reclamar. Norte, ya no vi los amonestados, es que no alcanzo a ver. Si los de León, porque los empiezo a ubicar por los zapatos y por la complexión, pues. Ya estamos aquí de regreso para presenciar los segundos 45 minutos del partido el día de hoy. Así que, pues bueno, ya nada más esperamos el silbatazo inicial del asistente Adán Trujillo. Cuando hay una modificación por parte del equipo de Cabezas Rojas, sale el jugador número 68, Adán Romero, e ingresa con el 63, Alejandro Rodríguez. Es la única modificación del equipo de León Independiente. Sale con los mismos 11 hombres con los que inició el primer tiempo. Así que, pues bueno, platicábamos, Efra, únicamente del posible cambio de Claudio Muñoz. Pues bueno, no se dan. No, todo parece indicar que Jaime, lo que quiere es que Claudio entre en ritmo. Y ya lo vimos ahorita en el entretiempo por ahí sacando unos disparos de larga distancia. Parece que ya está bien, Dani. Sí, anda bien o juega mejor lesionado, ¿no? Creo que cuando llegó la lesión, cuando vemos aquí todavía con mucha enjundia llegando a la pelota, os decía cuando, a lo mejor cuando está lesionado juega mejor. Así que, pues bueno, ya estamos arrancando la segunda mitad. Viene aquí el saque de manos de parte de Cabezas Rojas. Por ahí me parece que había una falta de Coyote sobre el jugador de Cabezas Rojas. El árbitro no la marca y ya la tiene León Independiente aquí con Asael. Viene el Coyote con este zapatazo largo buscando a Kevin que, bueno, cambian de posiciones, ¿no? Únicamente son las modificaciones que hay por ahí. El Peca Saucedo se tira al centro, Kevin hacia la banda derecha y Claudio hacia la banda izquierda. Son las modificaciones que se generaron. En la media cancha siguen igual. Viene aquí el equipo de León Independiente con la pelota. Ya la tiene Asael por ahí se la deja Martín. Se apoyan con Alexis que viene buscando allá por la banda derecha a Kevin. Puede apoyarse ahí con Alberto Padilla. Decide con Coyote y ya le tiran la pelota al Peca Saucedo que va a encarar. Decide apoyarse con Kevin. Viene el centro y muy larga ya llega esta pelota a saque de metas. Pero bueno, vemos a León Independiente buscando, ¿no? La zona ofensiva de León Independiente en este partido se ve demasiado rápida con Kevin, ahí con Peca Saucedo y el aporte de Claudio y también las ventajas que da el rival, Dani. También parece que ya es un equipo que salió entregado en este segundo tiempo. Esperemos que León Independiente pueda incrementar el marcador, Dani. Sí, ojalá no caigan en confianza, ¿no? Ha habido partidos en los que está jugando mejor el equipo de León Independiente y pues bueno, esas fracciones de segundo en las que se confían de más pues bueno, son las que han generado muchos goles en contra, muchas sorpresas y pues bueno, por ende, pues puntos importantísimos, ¿no? que tendrían al equipo de León más arriba en la tabla. Sí, son en ocasiones jugadas claves, pero como vemos la perspectiva de este partido, Cabeza Rojas es un equipo pues netamente juvenil, creo que sí le hace falta por ahí el aporte de los jugadores mayores que son los que dan la consistencia, son los jugadores de experiencia, los jugadores nacidos en 95. Creo que Cabeza Rojas pues carece de jugadores de esa clase, pero clase en cuanto a la edad, Dani. Sí, categoría, ¿no? No de calidad en los jugadores porque bueno, la tienen y lo hemos visto a pesar del marcador, se les ha visto bien a los jugadores, pero como bien lo comenta Cefra, pues bueno, todavía en los chavos de 15 a 20 años un año de diferencia es infinita, es mucha diferencia y precisamente lo que se busca que los jugadores jóvenes pues bueno, se vayan fogueando contra jugadores ya de mayor calidad cuando toma la pelota el coyote, se apoya con Martín, viene Martín con Javier, se la regresa Martín puede darle la vuelta buscando a Kevin hacia él, la pelota ya la tiene, puede venir el centro aunque se queda un poco rezagado el peca Saucedo que podía venir para el centro, ya viene también Claudio, va a venir con la cabeza, decide con la pierna izquierda y únicamente chocó la pelota pero bueno, una oportunidad más del equipo de León Independiente. Creo que Claudio titubeó por ahí el poste pues como que lo detuvo por ahí el contacto con la cabeza pues en este momento pues era de definir en una fracción de segundo y trató de rematar con el pie desafortunadamente para el León Independiente pues este fue una jugada que no produjo el tercer gol que estamos esperando Dani. Sí, por ahí la tercera anotación pues bueno, ya sentenciaría este partido entre el equipo de León Independiente y Cabezas Rojas cuando cuidado puede venir aquí la contra y bien Lalo en este partido no se ha visto mucho pero las jugadas que ha tenido se ha visto seguro a diferencia de otras oportunidades esperemos que a partir de este partido Efra pues bueno se vea el trabajo ya de varias jornadas y pues bueno que por ahí Lalo pues se vea como el día de hoy Sí, sí cuando empieza la temperatura a bajar aquí en la Deportiva Torres Landa se siente ya el frío Dani estamos a 13 grados centígrados por acá arriba se empieza a sentir te dejo a ver si en esta jugada trae algo para León Independiente Nuevo zapatazo para Claudio y bien el arquero en esta ocasión atento Israel Serrano pues saliendo a recoger la pelota cuando la recuperaba el Peca Saucedo por ahí la cubre el Coyote para Martín puede darle la vuelta completa vienen con Kevin y bien ahí la pierna derecha del defensor de Cabeza Roja se interpone y gana gana la pelota ya se apoya nuevamente en la zona defensiva el equipo de Cabeza Rojas viene la pelota ya la robó Claudio puede venir esta jugada de peligro puede apoyarse con el Peca Saucedo decide ingresar al área acarrearle un poquito quería hacerla de lujo y consigue un tiro de esquina para el equipo de León Independiente así que viene una jugada de peligro y vienen los jugadores de estatura a rematar ya se suma Alberto Padilla el halo y viene a la zona defensiva como todo el partido Javier y el Peca Saucedo así que viene Kevin con el cobro aquí por la banda izquierda en referencia al ataque de León Independiente ya se mueve por ahí Alberto también un poco retrasado Martín venía al centro a primer postre el remate de pierna izquierda de Alexis y bien zona defensiva sacando la pelota y cuidado que vienen tres contra dos por allá dejaron el centro solo viene y bien la barrida a tiempo de Alexis y en segunda oportunidad el Peca Saucedo pero bueno esos descuidos por ahí vimos en la imagen como por el centro corría el jugador de cabezas rojas afortunadamente pues bueno el jugador que llevaba la pelota corrió con la cabeza abajo y no tuvo oportunidad de ver a su compañero si no lo alcanzó de habilitar creo que el pase a profundidad hubiera sido el ideal y era la oportunidad para acortar la distancia esto es lo que te comentaba Daniel un jugador ya con más tablas en este circuito de tercera división pues son de esos jugadores que ponen la bola desafortunadamente para el equipo de Paco Ramírez pues es un equipo netamente juvenil que en ocasiones las jugadas ingenuas son lo que pues no permiten que obtengan los resultados que realmente el entrenador necesita así es cuando venía otro centro aquí de Claudio de pierna izquierda y bueno vemos otra vez ese tipo de jugadas que comentábamos pero bueno ahí está el equipo de Cabeza Rojas pues luchando todavía y haciéndole partido todavía al equipo de León Independiente defendiéndose todavía bien no se han abierto para que caiga la cascada de goles pero viene aquí la jugada nuevamente Kevin mandaba el centro quedó muy corto y nuevamente Cabeza Rojas defendiéndose van a venir con el zapatazo y atrás el equipo de León Independiente va a estar muy seguro aquí lo vemos ya con Alexis sacando la pelota la recupera nuevamente Cabeza Rojas en zona defensiva va el Pekka Saucedo a tratar de robar la pelota y nuevamente Alexis con el zapatazo se la regresa al Pekka Saucedo una mala recepción aunque bueno a pesar de ello mantiene la pelota se la dan a Martín va a venir a apoyarse aquí con Coyote Coyote viene con Azael tratando de hacer ahí la triangulación Azael viene y se apoya en zona defensiva con Alexis Alexis le va a dar la vuelta erróneamente buscaba a Javier y cuidado que puede venir nuevamente la de peligro vienen cuatro jugadores de Cabeza Rojas vienen dos solos por la banda derecha va a venir el disparo de pierna izquierda y viene ahí echándole vista únicamente a Lampalomares pero bueno nuevamente vemos el error no Efra corrían dos jugadores dos jugadores solos por la banda derecha no se la tiran y se va una oportunidad para Cabeza Rojas si es la primera jugada realmente elaborada en base a toques por parte de Cabeza Rojas pero creo que León Independiente empieza a consentir al rival el 2-0 en el marcador ha permitido que el equipo se relaje esperemos que pues esto no repercuta por ahí vamos a ver si Jaime Lara ya tiene por ahí de imaginaria sus perspectivas para modificar pero sobre todo la actitud dentro del terreno de juego por parte de León Independiente está dejando ya algo que desear esos balones mano a mano ya están entrando con cierta confianza por ahí vemos Alan Palomares un poco nervioso en la portería Dani así es cuando sacan ya la pelota la gana Cabeza Rojas y cuidado que se están animando por ahí por ahí una patada parecía una falta sobre Javier el árbitro no la marca iba a venir el saque de manos y en estos minutos de partido pues Cabeza Rojas viéndose un poco mejor teniendo mayor llegada que el equipo de León Independiente esperemos que no se le venga la noche al equipo local cuando viene la pelota para Claudio puede tirarla al Pekas a Ucedo ya la lleva la va haciendo de lujo puede venir con el disparo así lo hace y apenas arriba el arquero echándole un poco de vista pero bueno vimos como Claudio corrió desde el primer cuarto de cancha hasta tres cuartos ahí decidió sacar el disparo aunque un poco desviado Efra si es un jugador que tiene la calidad nos acaba de mostrar con esta jugada en forma personal creo que él está buscando le está intentando pues su gol y por ahí tenía creo que alguna de las opciones pues habilitar a Pekas Aucet o a Kevin Ortiz del otro lado desafortunadamente para él pues esta jugada no trajo nada que repercutir en el marcador cuando vemos por aquí esta bola también Kevin se vuelve a volar Dani si nuevamente volaron ahí a Kevin no logró recuperar la pelota y viene Cabezas Rojas nuevamente con este zapatazo allá por la banda izquierda va a llegar bien la barrida ahí no llegó Alexis pero bueno me parece que hay un saque de meta para el equipo de León Independiente cuando va a venir la primera modificación ya del equipo local Brandon Muñoz con el número 22 es quien va a ingresar el árbitro asistente número 1 aún no no observa este cambio que manda Jaime por ahí Omar Robles es que el el árbitro asistente número 1 no ve que ya está la modificación lista y dejan correr la pelota viene Claudio con la pelota por ahí entre Claudio y el Pekas Aucet se encimaron va a venir el disparo de Asael cruzado con poca idea me parece que se precipitó pudo haber llevado un poco más la pelota ya por la banda derecha decidió sacar el disparo y viene ahora sí la primera modificación del equipo de León Independiente como lo comentaba ingresa con el número 22 Brandon Brandon Muñoz y pues bueno quien deja la cancha es Kevin digo a pesar de de que Claudio a lo mejor era el jugador del que se esperaba menos pues creo que hoy Kevin no salió en su noche se le vio gris el día de hoy y es por eso que deja la cancha para cederle su lugar a Brandon esperemos que no tenga alguna molestia muscular o alguna situación extra fuera de porque es raro que el estandarte del equipo hasta el momento como se ha manifestado el líder de Golau o sea una medida correctiva por ahí de Jaime Lara por algunas funciones que no realizó de las indicaciones que se dan por ahí a medio tiempo así sí pues bueno ya con esta modificación abren a Pecas y a Claudio dejan como centro delantero a Martín se sube Alberto Padilla a hacer la función que estaba haciendo Martín y bueno el recién ingresado Brandon ocupa la banda derecha ya la la lateral derecha que estaba ocupando Alberto Padilla cuando vemos viene aquí el Pecas Aucedo buscando la pelota viene precisamente Alberto de los mejores hombres el día de hoy del equipo de León Independiente ya la tiene nuevamente puede abrirla Javier decide buscar al Pecas Aucedo la deja muy corta va a buscarla Martín ya la gana va a venir con el disparo de pierna derecha y viene el arquero recostando sobre su costado derecho evitando la notación de Martín que sacó un excelente disparo Efra sí es a lo que nos tiene acostumbrado Martín Rosales por ahí ya modificó Jaime Lara regresa al eje del ataque que es como lo hemos estado viendo toda la temporada pero sobre todo esos jugadores que absorbe absorbe balón atrae marca y cuento que tiene ese trabajo pero sobre todo lo más importante de él es el tiro de media distancia esperemos que tenga un balón a modo como en este caso la que tiene por ahí este a San Rosales pero se portó bien a la altura la defensiva central de Cabeza Roja así es cuando ya estamos llegando a los 13 minutos de la segunda mitad ya lo habías comentado Efra con el frío aquí en la unidad deportiva Juan José Torres la anda viene el equipo de Cabeza Rojas apoyándose nuevamente tocando más atrás ya gana la pelota el equipo de León Independiente y cuidado le roban la pelota y hay una falta sobre sobre Asael Rosales así que que pues bueno Cabeza Rojas a pesar del marcador pues sigue atacando Efra y pues bueno me parece que que a pesar de las constantes llegadas de León Independiente pues bueno pudiera por ahí conseguir alguna alguna anotación que pudiera perjudicar a León Independiente si hasta el momento en estos 15 minutos que van aproximadamente 15 minutos que van del primer tiempo ha respondido ha respondido sobre todo hacerle partido a León Independiente para más que hacerle partido pues emparejar esperemos que por ahí su defensa en los manos a manos no sea superada porque es de esos equipos que del fondo de la tabla salen en calidad de visitante pues en calidad de víctimas a pesar de que llevan este el marcador en contra dos goles por cero con goles de Kevin Ortiz y Martín Juárez por parte de León Independiente pues puedan mantener este el score que les permita competir Dani así es cuando vimos aquí el disparo del coyote ahí sencillito para el arquero que tomó la pelota y vino con el despeje cuidado nuevamente cabeza rojas por aquella banda y bien Alexis ahí en la barrida sacando la pelota pues bueno toman frío a Brandon que acaba de entrar a Brandon Muñoz cuidado que viene el equipo de cabeza rojas con el disparo y en el poste ya cantábamos el gol y pues bueno era lo que comentábamos no Efra las llegadas del equipo de cabeza roja se comienzan a dar y esperemos que no se le venga la noche al equipo de León Independiente si la pasividad de la zona defensiva en estos momentos de León Independiente este manifestada en ese exceso de confianza por ahí el portero Alan Palomar pues trató de achicar afortunadamente para él este pegó en el poste ha sido la jugada más peligrosa de cabeza rojas en todo el partido desafortunadamente para el equipo de Paco Ramírez pues no pudo concretar y el marcador se sigue manteniendo dos goles por cero a favor de León Independiente así es y pues bueno se le fue esta oportunidad al equipo de cabeza rojas que no pudo definir de una manera correcta y pues bueno se le fue el dos goles a uno al jugador número 60 Carlos Calderón es quien ha tenido la jugada más clara para cabeza rojas y la dejó ir así que pues bueno también fallando ese tipo de jugadas pues poco poco puede poco se puede hacer va a venir el cobro de cabeza rojas ya están allá seis jugadores siete del equipo de León Independiente defendiendo contra seis jugadores de cabeza rojas van a va a venir el disparo buscando quien remate de cabeza se levantaba por ahí Carlos viene el disparo de cabeza rojas y por un costado nuevamente cuando se encontraba solo y pues bueno ya son muchas llegadas de peligro Efra si sigue sigue la zona defensiva de León Independiente dando demasiadas ventajas estas dos jugadas clarísimas por ahí cabezas rojas no trae un jugador de esos de esos matones dentro del área sino otra cosa fuera en estos momentos este partido sigue manteniendo los goles por cero pero ya es preocupante la situación en la zona defensiva de León Independiente por ahí el buscar el tercer gol puede repercutir en la parte de atrás pero pues son dos puntas con las que juega cabezas rojas por ahí creo que debe poner un poco más atención la zona defensiva de León Independiente pero sobre todo tratar de quitar los balones que es lo que está sucediendo venía ahí Claudio con la pelota no pudo hacerse el espacio pero viene nuevamente León Independiente con el centro no estaba nadie ahí en el área chica esperando el remate que el centro que había mandado Alberto Padilla pero bueno ahí se va una oportunidad más y viene Martín Juárez con el cobro así que ya se suman ahí al ataque los jugadores del equipo de León Independiente ya viene ahí Lalo al primer poste Coyote al segundo viene el cobro de Martín Juárez y Lalo parecía que venía con el disparo viene el Coyote con el recentro y viene el arquero a una mano tomando la pelota me parece que Coyote pudo haber venido con el disparo no había poco poco ángulo de disparo pero me parece que era mejor opción el disparar directo Efra si quiso prolongar por ahí para que apareciera Aza Rosales o el Peca Saucedo el Peca Saucedo regresó rápidamente y vino para cortar esa jugada que parecía peligrosa por parte de Cabeza Rojas te dejo viene nuevamente Cabeza Rojas generando más llegadas de peligro viene este centro largo 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 que por allá Brandon va a cubrir cuidado se la ganaron el jugador que acaba de ingresar por parte de León Independiente vienen con el centro y en esta ocasión si Alexis ahí con la barrida ganando la pelota y dejándola sobre el Peca Saucedo se la deja a Brandon y va a venir con el despeje que buscaba a Zahe la dejaron muy larga y viene aquí Javier recuperando la pelota la tiene Alberto Padilla se la tira a Claudio me parece que va a llegar el central a ganar la pelota no llegó Claudio aunque va a ser saque de meta me parece el árbitro marca tiro de esquina así que va a venir un cobro nuevamente por parte de Martín Juárez nuevamente ya por la banda izquierda y esperemos que pues en esta ocasión si rematen de manera correcta ya se suma ahí Lalo al remate viene a Zahel nuevamente Coyote al segundo post está Claudio y Alberto Padilla ahí esperando el remate viene el centro de Martín y nuevamente el arquero vemos este esta jugada la han estado intentando por ahí buscando Alberto y Lalo pero desafortunadamente para ellos no se ha podido dar y pues bueno vemos este este error no Efra un error me parece infantil ahí en zona defensiva si son jugadas que está regalando por ahí está regresando ya Alan Palomares pero sigue la inconsistencia en la zona defensiva de León Independiente creo que Jaime Lara ya tiene que tomar cartas en el asunto porque no tarda por ahí el equipo visitante en hacerse presente en el marcador así es tal vez una modificación ahí en media cancha que bueno alguien que tome la pelota no hay que iniciar con eso otra vez a tener la pelota y posteriormente buscar ir al frente cuando la tiene aquí Martín y pues bueno ya también errando pases buscaba ahí a a él se la dio muy larga y ya la tiene el equipo de cabezas rojas aunque regresa el favor y vuelven a dejarla nuevamente en poder del equipo de León Independiente cuando llegamos a los 20 minutos de la segunda mitad viene aquí el equipo de cabezas rojas recuperando la pelota y tratando de generar peligro por ahí hay un empujón sobre Brandon casi le hicieron el cuerpo hacia un lado pues bueno afortunadamente no cayó mal y le pide ahí el árbitro que sea la última jugada que utilice pues esa fuerza desmedida por ahí le desacomodó completamente el cuello va a venir el despeje aquí de Alexis buscando a Brandon me parece que vienen con el centro Claudio la deja pasar y va a venir a encarar va a recoger la pelota decide apoyarse no decide encarar como lo comentaba ya tiene aquí Claudio la pelota se apoya en Martín Martín la deja en Javier y bueno buscaban a Claudio aunque Claudio ya estaba ya estaba completamente parado si quedó por ahí fuera de foco pues se la va a jugar Jaime Lara dejará parece que todo el partido a Claudio para que tome ritmo esperemos que no independiente se asiente un poquitito más en la cancha creo que esa modificación por ahí el cambio la salida de Kevin desconcertó un poquito al equipo en la zona ofensiva porque no se conectan Dani así es cuando viene aquí el equipo de cabezas rojas nuevamente con la pelota de poco a poco animándose más y más a ir al frente y pues bueno estando muy cerca de conseguir la anotación que los acerque en el marcador cuando parece que ya preparan una una modificación más el equipo de cabezas rojas más adelante estaremos viendo quién es el jugador que sale por ahí ya está preparado el número 71 Roberto Roberto Rizzo cuando ya tiene aquí la pelota nuevamente cabezas rojas ahí en el centro de la cancha cuidado que pueden venir ahí con un disparo de media distancia afortunadamente la pelota no se le acomoda y viene por la banda derecha aquí Javier bien hace la la cobertura ya tiene la pelota y sale con el balón por la banda pues bueno decide decide mantenerla y le robaron la pelota haciéndome quedar mal pero bueno ahí están esa serie de errores no pudo haber sacado la pelota Efra si haciendo un balance de la una independiente en estos tres partidos la segunda vuelta creo que por ahí el pequeño receso que tuvieron les perjudicó a pesar de que tuvieron por ahí partidos de preparación contra la sub-17 de Atlas y el club León el parón este pudo haber sido más físico Dani pero si si se ve el equipo tiene que volver a tomar ese ritmo con el que cerró la primera vuelta cuando viene aquí nuevamente Cabeza Rojas con este pase erróneo y me parece que se va a venir la modificación del equipo de Cabeza Rojas y el árbitro se da cuenta y vamos a realizarlo ahora sí con el número 71 como lo comentaba Roberto Roberto Rizo y vamos a ver quién es el el jugador que deja que deja la cancha del equipo de Cabeza Rojas ahí en la media cancha haciendo esta modificación vamos a ver cómo cómo resuelven el partido es el número 64 quien deja la cancha Eduardo Eduardo Torres así que viene el equipo de León Independiente con el saque de manos por la banda derecha ya la tiene Asael buscando a Martín por ahí queda larga la pelota y pues bueno después de de esta modificación vamos a ver cómo se plantan los dos equipos vamos a ver a quién beneficia más cuando tiene la pelota Alberto se la puede tirar a Claudio una mala recepción evita que la maneje ya viene por ahí Martín que venía de atrás recogiendo la pelota y hay un tiro de esquina por ahí no se no se entendieron no Efra ninguno de los tres jugadores pudo tomar la pelota si es el desconcierto que entra en la parte defensiva vamos a ver porque ahorita todos los tiros de esquina de este sector izquierdo lo está mandando Martín Juárez pero todos son cerrados buscando esta es una buena bola mira pero el portero se ha portado a la altura creo que ha mostrado buen nivel el portero de cabezas rojas así es creo que el mejor hombre del equipo visitante a pesar de ya haber recibido dos anotaciones viene aquí el equipo de León Independiente ya por la banda derecha viene el centro y bien ahí entre los dos pasa la pelota parecía tiro de esquina me parece que alguno de los dos la había tocado se da un saque de meta por ahí por ahí la tocó el bolero Villayu Lara por ahí también ahí ya quiere participar en el partido recuerda la acción que tuvimos con Miguelito por ahí hace algunos partidos pues ahora Villayu Lara es hijo de Jaime Lara por ahí aparece en la gráfica queriendo tocar el balón así es desde chiquitines ya aquí tratando tratando de tocar la pelota va a haber una modificación por parte de León Independiente sale con el 23 Azael Rosales y va a ingresar con el 8 Brian Tavares así que ahí está la modificación que solicitábamos no Efra aquí en la en la media cancha vamos a ver cómo es cómo se se modifican el equipo de León Independiente viene aquí ya Javier con la pelota se la deja Martín Martín va a darle la vuelta completamente hacia el jugador recién ingresado el jugador número 8 Brian ya la tiene aquí Coyote puede venir a buscar a Brian le roban la pelota después de esta modificación no se acomoda cuando viene aquí esta pelota larga y ya la tiene Alan una modificación los agarró a todos movidos en todos fuera de su posición completamente si sigue el desconcierto parece que por ahí Martín Juárez va a regresar al centro a enganchar o a contener y por ahí Tabárez se tiró al extremo con Peca Saucedo también aquí trabajando en el extremo y Claudio pegado otra vez a la punta en el centro vamos a ver si vuelve esto a embonar al cuadro de León Independiente para buscar el tercero ya la tiene Claudio que se la tira Peca Saucedo me parece muy abierta y ya es desplazado ahí el árbitro marca una falta después por ahí hay un contacto aunque la falta le fue marcada al jugador de León Independiente por ahí parece que hay un contacto en la cara va a necesitar asistencia está fuera de la cancha así que no hay problema ya vemos ahí pues el colmillo no de meterse a la cancha del Peca Saucedo y como veo no tenía nada pues es mejor mejor levantarse y parece que va a buscar el desquite por ahí ya encaró a su rival esperemos que que entre la cordura con Peca Saucedo están por ahí picándose pero Peca no es de esos jugadores este violentos él es de esos jugadores habilidosos que siempre está buscando el balón centrar o tirar parece que ya no pasó a mayores Dani si no que mejor que con una anotación no es es la mejor manera de de desquitarse así que vamos a ver cómo se acomoda el equipo de León Independiente con esta segunda modificación que que mandó Jaime ya cuando corren 27 minutos de la segunda mitad viene aquí León Independiente con el disparo y apenas ahí encima este disparo de Alberto Padilla de pierna derecha así que fue Martín quien quien sacó este disparo se animó ahí de afuera del área grande y desafortunadamente para él salió un poco desviado ya ganaba aquí la pelota Alberto viene el zapatazo del equipo de cabeza rojas viene el halo la toca de cabeza hacia Alan y bien seguro ahí Alan tomando la pelota y va a venir con el despeje largo con su pierna derecha buscando al Pekka Saucedo por ahí todos se fueron con la finta el defensa dejó botar el esférico y ya la tiene el Coyote puede venir a abrir la pelota vemos ahí el taconazo de Martín la tiene Alberto va a abrirla hacia Brian Brian ya tiene la pelota está acá en el centro Kevin perdón Claudio y el Pekka Saucedo la tiene nuevamente Alberto Padilla que puede venir con el centro con su pierna derecha así lo hace buscando al Pekka Saucedo venía el remate de cabeza parecía un recargón sobre él el árbitro no lo marca y se va una oportunidad más para el equipo de León Independiente va a venir el cobro de cabeza roja la tiene Alberto ahí se la baja Martín Martín hace una mala recepción cuando se encontraba solo pierde la pelota y la recupera cabezas rojas ahí en la media cancha corrige el error Martín la gana le roban la pelota y hay un saque de manos para el equipo de León Independiente va a venir el saque saque de manos ahí por la banda derecha se apoyan con Brandon Brandon vienen con el zapatazo ahí parecía una falta sobre Claudio el asistente la está marcando el asistente número 2 así que fue fuera de lugar Efra fuera de lugar bien marcado si no se pudo habilitar por ahí Claudio otra vez el partido entra en esta recta final con León Independiente ya presionando parece que cabeza roja la parte peligrosa ya pasó y empieza a friccionarse el partido con esos faulecito más faulecito que empieza pues a enervar a los jugadores esperemos que todo se tranquilice y no existan más tarjetas en este partido Daniel así es ojalá que no por ahí Claudio dejó de encarar que fue lo que hizo al final del primer tiempo y pues bueno de ahí cayó la segunda anotación cayeron dos amarillas de parte de cabeza rojas dejó de hacerlo en esta segunda mitad y pues bueno se acabó un poco el peligro algunas llegadas que hubo al principio de la segunda mitad cuando vemos aquí esta jugada llevándose a todos y bien el arquero ahí recostando el coyote se animó llevándose a todos los jugadores al estilo de Maradona llevándose a todos desde la media cancha Fran si lo que le faltó fue por lo mismo fondo físico ya llegó por ahí Martín a cubrir el hueco y el que sigo seguimos viendo este voluntario es Salpeca Saucedo por ahí enfrascándose otra vez en ese duelito de empujones de friccionarse con el defensivo esperemos que se mantenga tranquila la situación pero que León Independiente pues sobre todo no busque meta el tercero Dani si es importante y alcanzan a meter hasta otros dos creo que sería importante esa diferencia cuando vemos aquí la barrida de Coyote a la pelota viene ahí Brandon por poco alcanzaba la pelota era Brian perdón Brian Tavares con su número 8 quien no alcanzó la pelota creo que había para más por ahí se detuvo un poco antes y pues bueno no alcanzó a llegar a la bola si era una buena oportunidad además es el jugador que entró este de refresco con todas sus condiciones ahorita físicas cuando te dejan esta jugada Dani la tiene Claudio puede dársela al Peca se abre la pelota va a venir con el disparo y pega en el poste por ahí no logró conectar la pelota después de que se la habían desviado me parece que la machucó y la pelota rodando pegó en el poste y se va una oportunidad más para el equipo de León Independiente Fra como la viste pues la dejó ir Claudio este era el el tercer gol cantado para León Independiente dudo que en el transcurso del torneo tengan un un equipo este tan a modo para poder pues incrementar el marcador cabezas rojas ya está prácticamente entregado cuando vemos por ahí un fuera de lugar otra vez de Claudio que pues lo dejó seguir por ahí la bandera Citlal y Priscila Priscila Pérez este levantó la bandera el central dejó seguir la jugada porque no trascendía para más ya tiene aquí la pelota el Pekas Saucedo puede encarar para llegar con la barrida se lo lleva y me parece que es de tarjeta esta jugada ya lo habíamos comentado Efra pues bueno el pique que traían estos dos jugadores y creo que antes el Pekas mantuvo la pelota ya se veía que se iba a ir contra él tuvo valor y pues bueno lo esperó y consiguió ahí la tarjeta amarilla cuando el equipo de León Independiente prepara su última modificación me parece que va a venir después de después de esta jugada que va a venir a cobrar Martín Martín Juárez cuando corren 32 minutos y medio de la segunda mitad y el frío ahora se empieza a sentir se empieza a sentir cada vez más vamos a a ver a cuántos a cuántos grados estamos Efra para que nos manden las cobijas y los cafés a 12 dan y 12 grados ahora sí se empieza a sentir aquí en el en el Palomar de la Torreslanda así es bajamos bajamos un gradito cuando viene aquí Martín con este disparo y el arquero apenas ahí con reflejos con las piernas sacando la pelota aunque pues no sé cómo cobró el árbitro Efra pues si era una falta y era tarjeta amarilla reanudó con un bote a tierra nos perdimos no sé si hubo unas fracciones de segundo que no vivimos platicando del frío sí es es una jugada rarísima por ahí esperemos que el visor de los árbitros por aquí lo tienen grabando este pues observe esa jugada porque marcó Fauri después pues le dio un bote a tierra pero para atacar a León Independiente no sabemos parece que se nos perdió en esa jugada si no sabemos si el árbitro Adán se perdió nosotros no a lo mejor y no vimos un tiempo del partido que nos hayamos perdido aquí ya por el frío que se está sintiendo en la unidad deportiva Juan José Torres Landa cuando venía aquí una llegada más del equipo de cabeza roja se marca saque de meta y hay un jugador lastimado me parece que es Martín ahí que se queja se queja de su pierna vamos a ver si no hace que la modificación se modifique Efra ya venía por ahí a ingresar el jugador número 13 Javier Collazo no sabemos quién iba a salir a ver si no no requiere dejar la cancha Martín Juárez si esperemos que nos permita ver a Javier Collazo es un debut de esos jugadores menores que está pues este promocionando Jaime Lara es un jugador de la categoría 2000 jugando en tercera división pues este es demasiada es demasiada desventaja Dani pero vamos a ver cómo se este joven Collazo cómo se desenvuelve pero sobre todo el debutar ya en tercera división un jugador a los 14 años pues está por cumplir los 15 pues este es importante son esos jugadores que pueden crecer con el transcurso de los años y se va a llevar a cabo Dani así es viene la la modificación del equipo de León Independiente y como lo habíamos dicho no sabíamos quién iba a salir pero bueno debido a a esta esta lesión de Martín pues bueno es quien deja la cancha y va a debutar como lo comentaba el número 13 Javier Collazo ojalá y sea de buena manera el día de hoy vamos a ver en qué posición lo acomoda Jaime y esperemos que lo de Martín no sea de de gravedad Efra si si por ahí ya entran las alarmas en el equipo León Independiente es de los puntales del equipo es de los que anotan los goles ya está la asistencia médica va a tener que hacer que abandonar en camilla y esperemos que por ahí el médico del equipo pues lo atiende inmediatamente pero que se mantenga cuando vemos por ahí el árbitro que viene a amenazar a Jaime Lara ni una más mira muy este al estilo de 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 los de primera división para que ya el entrenador deje de molestarlos cuando le está pidiendo no sabemos por ahí si Jaime Lara se fue de la boca Dani pues a ver que a ver que sucede ahí con Jaime lo conocemos y como que de repente si se se pasa con los árbitros pero bueno está ganando y creo que ahorita entiende al árbitro le deja de gritar y pues bueno es momento de ver como se encuentra Martín aunque aún no se lleva a cabo la modificación va a aguantar a ver que es lo que pasa cuando tiene aquí la pelota Alberto Padilla viene con el disparo y el arquero apenas ahí de mano derecha sacando la pelota por un costado Es precisamente lo que le pide Jaime Lara al central si ya salió Martín lesionado pues que Collazo ya pueda entrar no sé por qué lo tardan tanto algunos problemas con el número ya ya está la autorización y tenemos aquí un debut un debut de un jugador de la categoría 2000 entra por ahí sale Martín Juárez y entra Collazo cuando vemos precisamente el tiro de esquina Daniel bastante peligroso y la vuelve a dejar ir Martín Juárez así es por ahí se levantó el jugador de León independiente y no pudo rematar de manera correcta Alexis Alexis que fue desde la zona defensiva a rematar y pues bueno desafortunadamente para él se perdió la notación creo que tenía oportunidad no estaba solo frente al arquero desafortunadamente no pudo darle dirección y la fuerza necesaria a su cabezazo para que se anidara en la portería del equipo de cabezas rojas cuando tiene tenía aquí la pelota Alberto la regala la recupera aquí Brandon con este disparo que sacó de media distancia muy 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 desviado y estamos llegando a los 38 minutos de la segunda mitad 8 minutos por jugarse nada más más lo que agregue el árbitro esperemos que no sea mucho porque ya el frío se siente cada vez más y más si sigue descendiendo la temperatura es por la zona donde estamos nosotros en la zona alta de la deportiva Torreslanda es una zona arbolada entonces este cerca de las 10 de la noche pues el frío pega pero pero sabroso quizás en a nivel de cancha sea diferente pero aquí pues nos toca sufrir Dani si nosotros les tapamos los fríos el frío a los jugadores no ellos ellos siguen calientitos ahí en en la cancha pero bueno lo importante para la afición local pues es que su equipo está venciendo al equipo visitante pues bueno eso les da confianza después de dos partidos consecutivos perdidos como local pues bueno esto le generará confianza al equipo de Jaime Lara cuando viene el despeje largo por parte de Brian de Brandon Brandon ahí en la zona defensiva ya la tiene el equipo de León independiente van a venir con el zapatazo largo buscando a Claudio que por allá va a buscar la pelota y el arquero bien ahí de cabeza buscaba también la pelota el jugador recién ingresado Javier Collazo pero bueno ninguno de los dos pudo alcanzar la pelota y más atento estaba el arquero cuando viene aquí Coyote puede venir con el disparo así lo hace aunque muy machucado y nuevamente el arquero recogiendo la pelota que va a venir con el zapatazo largo buscando en estas últimas oportunidades a sus compañeros pero Lalo bien atento despeja la pelota de cabeza le dan la pelota a Javier cuidado que puede venir la de peligro se le alarga bien el Coyote gol siguiendo la jugada por la banda izquierda se encuentra con este rebote después de que le habían quitado la oportunidad a Javier Collazo y únicamente da un pase a las redes ahí con la pierna derecha cuando estamos llegando al minuto 40 40 de la segunda mitad nos encontramos tres goles a cero Efra pues una inmejorable oportunidad que tuvo por ahí Javier Collazo en su debut en la tercera división afortunadamente para el equipo de León independiente la bola quedó ya la deriva Coyote la siguió y lo único que tuvo que hacer fue empujarla y estos tres goles por cero parece que le da ahora sí el derrotero definitivo al partido viene aquí el equipo de cabezas rojas ya con el saque y pues ahora sí ya me parece la victoria es segura con esto se va a caer el equipo de cabezas rojas aunque pues bueno todavía viene aquí buscando la anotación viene con el remate y viene en zona defensiva ahí el equipo de León independiente sacando la pelota y pues bueno todavía va a haber un tiro de esquina y todavía con la posibilidad de encontrar la anotación aunque ya un poco más complicado estando tres goles abajo en el marcador viene aquí el tiro de esquina de cabezas rojas allá por la banda izquierda ya está la zona defensiva acomodada y bien ahí Lalo es quien saca la pelota venía el disparo nuevamente de cabezas rojas y otra vez Lalo con la pierna izquierda sacando la pelota viene Alberto del equipo de León independiente con esta carrera y puede darle la vuelta completamente y hasta acá el peca Saucedo cuando parecía una falta el árbitro dice que limpiamente le sacaron la pelota y se va a saque de metas por ahí la banderada Priscila Pérez pues se quedó con la bandera abajo desde la perspectiva que tenemos acá en la parte de arriba pues pedíamos una jugada un foul y sigue por ahí el joven Collazo teniendo balones tiene imán y en estos escasos minutos que ha estado en terreno del juego ha tenido dos oportunidades de ese gol pero pues la juventud no le ha permitido por ahí concretar una de estas dos así es y viene el tiro de esquina y bueno como no está Martín pues nadie corría a sacar el tiro de esquina hasta que ya va por allá me parece que es Javier quien va a venir con el cobro de tiro de esquina ya por la banda derecha ya esperan el remate Alberto Padilla Lalo Javier Collazo que viene y viene el arquero ahí pues un poco comprometido en el primer poste pero recogiendo la pelota de excelente manera ya viene aquí el equipo de Cabeza Rojas y bien el Peca Saucedo sacando la pelota viene el zapatazo largo y cuidado que ya dejaron atrás a Lalo va aún enfrentando a Alexis ya se lo llevó a venir con el disparo y gol encarando ahí a los dos jugadores centrales del equipo de León Independiente y consiguiendo el descuento el equipo de Cabeza Rojas así que ahí está el tres goles por uno que bueno estuvo buscándolo no Efra todo el segundo tiempo hasta que Mora Axel Axel Mora por ahí encontró la primera notación tres goles por uno Efra si por fin por fin Cabeza Rojas desconcretó una de las acciones escasas que tuvo en este partido pero pues le permite meter el gol de la honrilla y sobre todo hacer más decoroso el marcador vamos a ver si por ahí el entrenador de Cabeza Rojas pues los manda con toda la taca a buscar el siguiente partido vamos a el siguiente gol esperemos que cuando vemos por ahí se empiece a friccionar el partido esto le conviene a Lalo Independiente para controlar el partido ya tiene los tres puntos en la bolsa entonces no tiene caso friccionar situaciones sobre todo en zonas peligrosas así es cuando llegamos al minuto 44 de la segunda mitad ya escaso un minuto del regular por jugarse más lo que agregue el árbitro le tiran aquí la pelota a Javier cuidado que por ahí parecía un empujón y viene ahí la jugada marcada un saque de manos que va a venir con el cobro Javier y pues bueno ya el equipo de León Independiente también haciendo tiempo esperando que este minuto de juego que quede que queda se pierda viene Javier con el saque de manos buscando a Alberto por ahí por poco quedaba le quedaba de modo la pelota la tiran hacia un costado y pues bueno un saque de manos más para el equipo de León Independiente viene a cobrarlo nuevamente Javier busca ahí al Peca Saucedo también a Alberto para él venía la pelota ya la tiene ahí Brian la pelota lo presionan y se la roban cuidado que vienen cuatro jugadores del equipo de cabeza rojas contra tres de León Independiente y pues bueno un mal toque abren demasiado la pelota y va a permitir que la zona defensiva del equipo de León Independiente se acomode obligan a tocar hacia atrás viene el zapatazo largo y va a llegar la pelota hasta Alan Palomares que bueno pues la deja la deja salir y a ganarle unos segunditos ¿no Efra? parece que por ahí el árbitro dijo que agregaba tres minutos tres minutos nos va a hacer sufrir esos tres minutos acá descendiendo la temperatura en la parte alta de la Torres Landa y el árbitro todavía nos martiriza con otros tres minutos Daniel si hombre se habría de venir para acá arriba a ver si a ver si los si los agrega ¿no? de todas maneras a Dan Trujillo ahí él no tiene frío da tres minutos y todavía tiempo para que Cabeza Rojas busque la segunda anotación o bien que el equipo de León Independiente pues se decida a buscar el cuarto gol viene la pelota hacia el Peca Saucedo la baja y gol contando el Peca Saucedo con mucha suerte no me parece que buscaba la recepción la hace de manera incorrecta y por pues bueno contando con suerte se va la pelota dentro de la red de Cebra es una recepción dirigida Dani pero dirigida a gol este creo que entró con la con la con la parte equivocada para hacer la recepción pero esto le permitió el portero por ahí se quedó a la mitad pues prácticamente el cuatro goles por uno que pues ya da la sentencia definitiva a este partido Dani viene el equipo de Cabeza Rojas todavía buscando una oportunidad aunque con poca idea pero ya llega la pelota para Javier Collazo que buscaba ahí al coyote la gana con esta fuerte barrida aunque pues bueno en el rebote la pelota es ganada por el equipo de Cabeza Rojas 46 minutos y medio únicamente uno y medio por jugarse tiene la pelota nuevamente el equipo de León independiente por ahí buscaban a Brian aunque la pelota fue muy larga hay una falta sobre Brandon así que que bueno va a venir ya las últimas jugadas nosotros aquí muriéndonos de frío Efra así que que bueno decide todavía cambiar la jugada y no dudes que esto lo vaya a agregar Efra un minutito más que no se le ocurra Daniel acá la situación a pesar de que diciembre fue un mes más frío este enero no sabemos por el viento que pega acá en la parte alta de la torreta cuando vemos ahí a Paco Ramírez a poner un pase no salió la bola por ahí ya nos enseñó su técnica con la zurda Paco Ramírez a la recepción algo curioso porque fue dentro de la cancha y el árbitro no le llamó la atención para nada Dani lo respetó no hubiera sido Jaime porque va y lo regaña hasta la media cancha aquí la tiene Javier decide no ir por la pelota ya la tiene nuevamente el equipo de León independiente vemos ahí al Coyote haciéndola de crack y desafortunadamente su centro no fue el idóneo para que el Peca Saucedo pudiera rematar viene el equipo de cabezas rojas y bien la barrida ahí de Alberto Padilla nuevamente con la pierna derecha echando la pelota hacia afuera y pues bueno viene el saque de manos para el equipo de cabezas rojas llegando al minuto 48 y precisamente el árbitro decide terminarlo ya no agregó más y una victoria más para el equipo de León independiente cuatro goles por uno el día de hoy pues bueno un excelente resultado no Efra para el equipo local si lo rescatable de este partido es que León independiente vuelve a la cena del triunfo pero sobre todo los tres puntos y les recordamos que el 6 de febrero León independiente recibe a la Unión León también este vamos a ver si puede obtener también los tres puntos pues nos vamos así es pues bueno ha sido todo por hoy un partido muy bien jugado por el equipo de León independiente en ocasiones superior el equipo de cabezas rojas pero bueno como lo comentábamos a lo mejor la edad de los jugadores no les permite mantener ese nivel de juego durante todo el partido León independiente se lleva la victoria que le hacía muchísima falta ya ganar en esta cancha así que pues bueno esperemos que sea el partido que le dé confianza nuevamente cuando aquí están los jugadores agradeciendo el apoyo de la gente y pues bueno los esperamos el próximo partido 6 de febrero recibiendo al equipo de Unión León así que pues bueno por nuestra parte ha sido todo nos despedimos el día de hoy nos vemos en la próxima transmisión de Deporte Digital el próximo viernes 6 de febrero 8 de la noche 2 de febrero 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 Gracias por ver el video.